Nuestro amor es así Todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos otras cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para mí, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas estallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Estás bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de mí Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y con verso Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de los dos Este sueño de paz Así es nuestro amor Así es nuestro amor En el sexo Este sueño de los dos Es locura que trae